Saludos, mi nombre es Sabine Dueñas y soy parte de los ganadores del tercer lugar en el reto de innovación abierta de empresas privadas con el proyecto desarrollo de servicio sostenible de purificación de agua en base a la reutilización de residuos de cacao y banana. Francisco es dueño de una pequeña empresa en la provincia de Guayas. Debe comprar el agua para su negocio de tanqueros, pues no tiene disponibilidad de agua potable. Esta ha sido la forma en la que ha operado por años, al igual que muchos habitantes de nuestro país. Según INET, en el 2018, solo el 51.4% tienen acceso a agua segura en zonas rurales y remotas. Este valor es más bajo en la Amazonía, con el 42.5% de la población. Por eso, nuestro proyecto puede resolver dos problemáticas importantes. Garantiza suministro de agua en industrias e instituciones del Ecuador ubicadas en zonas geográficas distantes que no cuentan con agua potable o que tienen un suministro inadecuado que no se ajuste a las regulaciones de calidad de agua requeridas. Además de esto, disminuiremos la generación de desechos de agroindustrias, como el cacao y el banano, que pueden ser un problema ambiental en la mayoría de los casos y que son subutilizados para generar productos de bajo valor agregado, debido a que la limpieza de dichos residuos representa un egreso adicional. En el 2019, Ecuador se posicionó como el principal proveedor de banano a nivel mundial. Las principales provincias fueron los ríos, guayas y el oro. Alrededor de 600 mil hectáreas dedicadas al cultivo de cacao representan el 6.99% de las exportaciones. Las principales provincias son los ríos, el guayas y manaví. Los residuos agroindustriales de cacao y banano pueden ser transformados en carbón activado, como material absorbente ideal para la purificación del agua. Nuestra propuesta se diferencia de las ofertas existentes, ofreciendo un servicio integral basado en un modelo de economía circular como una herramienta para la valorización de residuos del cacao y banana, que tendrá un impacto positivo en innumerables beneficiarios directos e indirectos dentro de la agroindustria. Como aporte ambiental, esta es una alternativa para la gestión de sus residuos agroindustriales, que son una amenaza de crear un posible caldo de cultivo de hongos y bacterias, que es un riesgo ambiental creciente. Como aporte social, se contribuye a que los agricultores puedan manejar sus residuos agrícolas evitando gastos innecesarios en producción. Además, se contempla un pago a los agricultores por sus residuos, por lo que beneficiará directamente a la economía familiar. Como aporte económico, el agua purificada es un recurso vital, no solo para la población humana, sino también una gran variedad de industrias, lo cual permitiría reducir la cantidad de dinero que invierten las empresas en sistemas de purificación de agua. Esta contribución concreta y aplicable aportará la adaptación de la cadena productiva al cambio climático y asimismo a la mejora de la matriz productiva del país, del ambiente y la calidad de vida, debido a que nuestra solución combate uno de los problemas más relevantes del mundo. El equipo de trabajo es multidisciplinario y tiene experiencia en diferentes áreas de conocimiento, como ingeniería química, biotecnología, ambiental, mecánica y salud. Incluye profesionales, profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco, representante de empresas del sector profesional que trabaja como consultora de organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en el manejo y conversión de miomasa residual, así como en la ejecución de proyectos de innovación. Dentro de los recursos se cuenta con acceso a laboratorios para realizar las pruebas preliminares y también cuenta con experiencia en el acercamiento de productores, así como a la pequeña agroindustria. El concurso nos permitió integrar los proyectos que se estaban realizando en investigaciones académicas e integrarlas en una propuesta formal que involucre a la sociedad y a la industria, incluyendo la búsqueda de organizaciones que apoyen y reconozcan al país y saber que pueden innovar dentro de un sistema de economía circular. Los próximos pasos del proyecto se basan en la búsqueda de fondos de financiación de capital semilla para el levantamiento de información y elaboración del producto mínimo viable. Para la fase inicial se desarrollará una línea base real y identificará brechas de circularidad en los procesos de creación de servicios, además de la creación de una red colaborativa que permita la adecuada ejecución de la propuesta, así como la creación de redes estratégicas. Muchas gracias.